¿Qué es el resumen de la guerra civil? ¿Y por qué decidisteis hablar sobre este tema? Bueno, yo creo que casi nos fuimos encontrando en el camino. Miguel Ángel y yo nos veíamos muy a menudo y nos vemos. Y él sabe de mis aficiones y yo sé de las suyas. Y al final hablábamos de nuestras pasiones y de nuestras aficiones. Y una de ellas es la historia de Novelda y la historia de España. Entonces decidimos que podría ser un buen proyecto rellenar esa laguna que hay aquí en Novelda, como pueblo, como localidad, acerca del tema de la guerra civil. Y en fin, fue poquito a poquito, fue fraguando ese proyecto y al final nos sentamos y empezamos a compartir ideas y materiales, ilusiones también. Exacto. Lo que pasa es que fue más, la experiencia fue bastante larga, vamos, porque eso, él está hablando al principio de hace ya por lo menos tres o cuatro años, que nos veíamos, che, podríamos hacer esto. Y siempre, sí, a ver si algún día. Y eso que lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando. Hasta que en 2018 ya, un día me presenté en su despacho y dije, o empezamos ya, o esto al final se va a ir al garete. Y realmente ese año ya empezamos ya a leer muchos libros, a acumular mucho material, a tener acopio de ideas y de material para poder escribir el libro. Y fue, pues, en febrero fue cuando empezamos realmente a escribir el libro. ¿En febrero de este año? Bueno, sí. Aunque unos meses antes, el año pasado ya también, pues empezamos a conectar y a recopilar cosas y a compartir ideas. Y sobre todo, creo que la idea también era tratar de sacar el libro en el 2019 que hacía los 80 años que había acabado la Guerra Civil. Que podía ser una fecha, pues, interesante para sacar el libro. Porque conmemora la finalización de un conflicto como nunca ha tenido a nivel interior España. Bueno, comentabais que hay muy poca documentación sobre este tema en Novelda. Por eso me imagino que el trabajo de recabar información, documentos, os habrá gustado mucho, ¿no? Bueno, no es que no haya documentación. Lo que no había era casi nada escrito. O sea, tú coges los betáneos y ves así muchos articulitos que hablan de la historia de Novelda. Pero siempre, o hablan de antes o después, pero de la Guerra Civil, pegan así un bote y se lo asaltan. Pero realmente documentación sí que hay. En el archivo de Novelda hay bastante documentación. Y yo he tenido la suerte de que ahora puedo dedicarme bastante tiempo al archivo porque trabajo parcialmente allí. Y entonces, pues, aproveché que el Guadiana pasaba por allí o el Duro. Sí. No sé cuál. ¿Qué río pasaba? Pues, aproveché y pude, pues, ver documentación que yo creo que hasta la fecha no estaba ni, vamos, ni tocaba. Y la hemos podido utilizar para, en cierta forma, ver cómo la Guerra Civil a nivel nacional se expresaba perfectamente a nivel local. O sea, lo que lees en los libros a nivel general sucedía aquí también, en Novelda. Bueno, y hablas de eso. No había nada escrito realmente, ni tratado, sin documentación. ¿Y creéis que a partir de ahora, con este libro, con Líctimas y Verdugos, se creará a lo mejor una especie de cultura o que se abrirá paso a este tema? Que a lo mejor era un poco tabú aquí en Novelda. No, ojalá. Eso es lo que esperamos realmente. Sí, efectivamente es un tema tabú no solo en Novelda, sino en toda España. Precisamente por las condiciones, las características de la historia de los últimos 80 años en España. La transición tocó muy poco este tema, precisamente por el hecho de tratar de llegar a un consenso entre los herederos de una parte y los herederos de otra parte que habían estado en conflicto. Y ahora, precisamente, cuando han pasado ya muchas décadas, es cuando todos los pueblos, no solo Novelda, sino todos los pueblos, están haciendo un ejercicio de autoconocimiento y de autocomprensión de estos hechos y de estas circunstancias. Y están plasmando los libros. Y creo que Novelda se merecía también tener su libro de la guerra civil. Por lo menos su primer libro. Nosotros esperamos que sea el primer escalón de una escalera. Que otros se animen y utilicen el nuestro como base para profundizar y ampliar cosas que nosotros, pues, tocamos a mejor muy poco. Porque la verdad es que es un libro extenso. Llegamos casi a las 500 páginas. Pero es que queremos tocarlo todo, pero si abarcas mucho, aprietas poco. Entonces, damos unas pinceladas de casi todo, pero no profundizamos nada porque si no, es que sería una enciclopedia. No daríamos abajo. Sí, efectivamente. Se han quedado bastantes cosas en el tintero. Hemos tenido que hacer una selección de las cosas más relevantes de estas circunstancias que tocaban a nivel local. Y también hemos intentado que lo que hemos puesto sea lo más interesante para el ciudadano y para la persona que quiera acercarse a conocer lo que pasó hace 80 años en España. Bueno, y lo podrán conocer el día 19, ¿no? En la parábola a partir de las 8 de la tarde. Exacto. Esa es la presentación. Esperemos que esté bastante lleno y que tenga, que triunfa, vamos, que interese a la gente. Y luego, a partir de ahí ya, me imagino que se pondrá a la venta o ya está puesto a la venta el libro. No, no está puesto todavía. Todavía no tenemos fecha de puesta a la venta. Suponemos que ese mismo día ya estará. Muy bien. Y bueno, sobre la portada, por ejemplo, ¿me podéis comentar algún dato curioso como que sois vosotros mismos, ¿no? Los que aparecéis ahí de personajes principales de la portada. ¿Cómo surge esto? Pues fue una idea que, vamos, esta en concreto se me ocurrió, porque dije, che, pues, podíamos salir nosotros, no sé, como una forma de llamar la atención, porque somos personas, yo pienso que relativamente conocidas en Nueveldo. Entonces, vernos así vestidos, enfrontados, pues, no sé, nos hizo bastante gracia. Nos costó bastante encontrar la ropa, porque salvo el mono, todo lo demás es de la época. Y costó bastante conseguir. Sí, efectivamente. Yo creo que es una gran idea. Además, partió de Miguel Ángel la idea, me la transmitió. Yo al principio no estaba muy convencido de que nosotros tuviéramos que salir en la portada, pero luego me fui dando cuenta que podía ser una portada, porque a nivel local, pues, lo que hemos intentado reflejar es, a través de nosotros, la polarización y la radicalización que existía en aquella época en muchísimos miles de ciudadanos de este país. Claro, es una forma, en la portada reflejamos el enfrentamiento violento físico y en la contraportada hacemos lo mismo, pero de una forma ideológica. Llamar a la gente a que conozca la historia de este pueblo en esta época del siglo XX, que es uno de los periodos más interesantes de la historia de nuestra nación. El siglo XX ha sido el siglo de las transformaciones, de los cambios sociales y de todas las apuestas por modernizar una sociedad que venía, pues, muy atrasada de muchos siglos. Esperamos es que lean el libro, porque... Sí, que interesa, vamos, que les parezca al menos. Que les parezca interesante y que puedan aprender, pues eso, sobre todo, sacar alguna lección de ese libro, de lo que dice el libro, para la convivencia social y humana. Gracias. 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 Gracias.